Gracias, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como lo dijo el presidente, vamos a informar sobre un proyecto que fue desde el inicio un compromiso y que venimos atendiendo, que es poder conectar la parte de Chalco hacia la línea A del metro de la Ciudad de México en la estación de Santa Marta. Este proyecto lo hemos venido desarrollando en coordinación con el gobierno del Estado de México, pues una buena parte de la infraestructura de este sistema ocurre en una de las carreteras más transitadas, que es la de México-Puebla. Ya desde hace un tiempo se había destinado una área específica para un sistema de transporte de esta naturaleza y estamos aprovechando ese carril central para poder introducir el sistema y poder beneficiar a las millones de personas que se trasladan desde la zona oriente de la Ciudad de México hacia el centro y al poniente. Les daríamos la palabra al gobernador para explicar en qué consiste el sistema y los avances en la construcción. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Saludo con mucho gusto a la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México y al secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno de México y a quien nos acompaña en el día de hoy en la conferencia de esta mañana. Muy buenos días a todas, a todos. Quisiera empezar primero mencionando que esta obra es un buen ejemplo de un trabajo coordinado entre el gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México. Una obra que beneficia, además tiene un impacto metropolitano y beneficia a una de las zonas más pobladas que tenemos en nuestro país, en especial toda la zona oriente del Valle de México. Y a partir de un compromiso y una propuesta del señor presidente de hacer un transporte masivo en esa zona para mejorar la movilidad y la conectividad de las familias que viven en esta región del Estado de México, es que se planteó el hacer un trolebus que conecte la zona desde Chalco, pasando por Valle de Chalco, el municipio de La Paz y la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, conectando esta zona con el metro a la altura de la terminal de Santa Marta para disminuir los tiempos de traslado, para ahorrar tiempo, costo a las familias de esta región del Estado de México. Nos da mucho gusto trabajar en conjunto este programa, esta gran obra, y que sea de beneficio para los habitantes de esta región del Estado de México y del Valle de México de la Ciudad también. Iniciaría presentando la ruta que va a tener este trayecto de trolebus. Sería saliendo de Chalco, de la terminal de Chalco. Son trece estaciones y dos terminales para llegar a la zona de Santa Marta, como decía, saliendo de Chalco, pasando por Valle de Chalco, La Paz, Iztapalapa, y a lo largo del trayecto, bueno, pues, acercando las rutas de transporte de toda esta región. Estas son, lo que hemos dividido en distintos sectores la obra, para un poco explicar de qué se trata cada uno y qué hay en cada etapa de estos sectores. En un momento más los iremos mostrando. Y, bueno, pues, este es el trayecto, como ven ustedes, para conectar desde Chalco hasta Santa Marta, en la Ciudad de México. Las características, en la lámina que sigue, del trolebus son 18 kilómetros y medio de longitud. Estamos hablando, como decíamos, de trece estaciones más dos terminales. Un flujo de pasajeros de 120 mil pasajeros en su etapa inicial y llegando hasta 230 mil pasajeros en su fase, pues, de mayor demanda. Se iniciaría trabajando con una flota de 108 unidades y, posteriormente, poder llegar hasta 184 en su fase ya de maduración con un total de 140 pasajeros, 142 pasajeros por unidad. Y algo muy importante, lo podemos ver aquí en la lámina, es el ahorro de tiempo que significa para las familias de esta región el poder contar con un transporte, pues, de alta capacidad como es el trolebus. Pasaríamos de un recorrido de prácticamente dos horas para poder llegar de una zona a la otra a un recorrido de 45 minutos, en el caso del servicio normal, es decir, que va deteniéndose en cada estación, hasta 33 minutos en el servicio express, que es el que va de manera continua y no se detiene en todas las estaciones. Esto es un ahorro de más de una hora y cuarto para los usuarios que diariamente usan esta zona o que diariamente transitan por esta zona para ir de sus hogares a sus centros de trabajo, a la escuela, a las distintas actividades que realicen en esta región. Pasamos a la siguiente lámina y aquí estaremos explicando cada uno de los sectores, cómo en qué consiste cada uno de los sectores de la obra que ya se está llevando a cabo y empezaríamos con lo que es la Terminal de Santa Marta. ¿Por qué es muy importante este espacio en la Terminal de Santa Marta? Porque nos permite comunicar este sistema de transporte con la Ciudad de México y con los sistemas de transporte que hay en la Ciudad de México. Estaríamos conectando con la línea del metro, con el cablebus y el trolebus elevado. Todo esto en esta Terminal de Santa Marta, lo cual lo hace además un sistema integral porque de ahí se puede hacer uso de los otros sistemas de transporte. Esta obra, como lo vemos aquí, está a cargo una parte de la obra, una parte de la terminal, esa responsabilidad está llevando a cabo el gobierno del Estado de México, lo que es la parte derecha de la terminal y lo que es la otra parte, digamos la parte izquierda de salida de la terminal, la está ejecutando la Secretaría de Infraestructura, y Comunicaciones y Transportes. Vamos a la siguiente lámina. Tenemos el sector número dos que le llamamos, que es el tramo que va sobre la autopista México-Puebla, pero va sobre un carril elevado. Aquí tenemos tres estaciones que van sobre un carril elevado. Son más de 5 kilómetros, 5.4 kilómetros, que estaría recorriendo el trolebus en esta región. Y vemos en el mapa el tramo que significa este sector del trolebus sobre justamente sobre la autopista México-Puebla y está justo en la frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México. Vamos a la siguiente, que es lo que le llamamos el carril confinado sobre la autopista México-Puebla. Esto es ya en medio de la autopista, en un espacio que ya estaba de alguna manera dispuesto para que en un futuro tuviera un uso de algún transporte de alta capacidad y hoy en día se está aprovechando. Es el carril central, es decir, la parte de en medio de la autopista México-Puebla. Son 5.3 kilómetros. Este va a nivel de piso y tenemos ahí cuatro estaciones que forman parte de este sector, como se ve también ahí en la lámina que estamos observando. Posteriormente nos vamos al sector número cuatro, que es el puente superior vehicular sobre Avenida Solidaridad. Esto es la entrada a la zona urbana de Chalco. Aquí lo que podemos ver es el trolebus sigue a nivel de piso, por la parte de abajo, y estaría elevándose lo que es la autopista para continuar lo que es la autopista México-Puebla y dar paso hacia la parte inferior al trolebus para entrar a la zona más densamente poblada de Chalco. Prácticamente es la zona centro de Chalco a donde estaría entrando. Este es el sector número cuatro. Vamos al sector número cinco, que sería el centro urbano de Chalco. Aquí tenemos seis estaciones. Esta es la zona quizás más densamente poblada de todo este trayecto que tiene el trolebus. Probablemente la que más uso del trolebus va a ser también. Son 5.3 kilómetros a lo largo del centro de Chalco, entrando hasta el mero centro. Son seis estaciones, 5.3 kilómetros. Y bueno, pues vemos ahí también algunas. En las láminas estamos mostrando algunos ejemplos de las estaciones, de cómo sería el de auto elevado, de cómo estaría cada una de las obras en su culminación. Posteriormente tenemos el cruce de la autopista México, de la carretera México-Cuautla. Aquí es un puente por encima para que el trolebus vaya otra vez de manera elevada para cruzar esta zona de México-Cuautla y que eso nos permita que por abajo continúe la carretera que hoy en día está en operación. Luego estaríamos llegando ya a lo que es el centro de Chalco con el punto número 7, que es la terminal en donde tendremos ahí este centro de transferencia multimodal para además ahí conectar, comunicar con unidades de mediana y de baja capacidad para alimentar todo lo que es la ruta del trolebus. Esto ya es la estación, perdón, la terminal de Chalco justo en la zona centro. Tenemos también el área de coche, de talleres y cocheras en la lámina que siguen. Se requiere ahí un espacio importante para resguardar todas las unidades, áreas de talleres, de lavado, en fin, que está justamente a un costado de la terminal con una capacidad para albergar 211 unidades, es decir, pues tenemos una gran capacidad para poder tener a todos los autobuses que forman parte de esta flota. Es importante mencionar que en esta obra conjunta que estamos haciendo, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está poniendo la flota, es decir, los autobuses que estarán utilizándose, es una flota que el gobierno de la Ciudad de México ha adquirido para hacer uso de este sistema y que una vez que esté concluida la obra también será operado por el sistema de transporte masivo de la Ciudad de México. Esto es con el objetivo de que tenga esta mejor conectividad con el metro, con Santa Marta y con todo el sistema de transporte de la Ciudad de México. Vamos en la lámina que sigue, si vemos algunos avances de obra, ahí vemos algunos ejemplos de lo que es la terminal de Santa Marta, cómo va. Esta es una de las obras más complejas porque está precisamente ya a un costado de lo que es el metro de Santa Marta y tiene retos importantes en materia de ingeniería para llevarla a cabo porque se convive con el metro de manera cotidiana en esta zona. El viaducto elevado, que sería el sector 2, como ya se está también llevando a cabo la construcción de los cimientos, las pilas, para poder llevar a cabo el tendido del viaducto elevado. El sector 3, que es el carril confinado, la autopista México-Puebla, el puente sobre Avenida Solidaridad, el cruce, y en la lámina que sigue tenemos algunas otras fotografías de las obras en algunas otras etapas. En la siguiente lámina lo podemos ver. Ahí está. Tenemos lo que es la zona del centro urbano de Chalco, el cruce de la carretera México-Cuauta, la terminal, que prácticamente, si ustedes ven, la terminal ya tiene un avance de más del 90%, y el área de talleres y cocheras también es del 85%, 88% de avance la obra. Antes de mostrar en la lámina que sigue, vendría un video. Antes de mostrar el video, nada más quisiera hablar un poco de los tiempos. Esta obra es una obra compleja, es una obra de mucha importancia, de mucha relevancia, como lo mencionábamos, 18 kilómetros y medio de longitud, y estaríamos concluyendo para finales del mes de septiembre, para el término de esta administración, cerca de, son cinco sectores los que están contemplados terminarse de los ocho que hemos platicado, para el mes de septiembre. Posteriormente, dos sectores más, hacia finales del mes de diciembre, y con la idea de que para el primer trimestre del año que entra, esté concluida el sector restante, pues la totalidad de la obra. Quiero también agradecer aquí a la gobernadora electa, porque estamos ya trabajando de manera conjunta entre los equipos, para que esta obra, a una vez que concluya nuestra administración, no se detenga y pueda continuar, y eso nos permita que los tiempos se puedan cumplir, esos tiempos de ejecución de la obra, y también el secretario de Infraestrutura y Comunicaciones, porque es una obra que trabajamos de manera muy estrecha. Si me permiten, en la siguiente, señor presidente, estaría presentando un video con el resumen de lo que es esta obra. Para fortalecer la movilidad metropolitana en beneficio de más de 2.9 millones de habitantes, el Edomex, en coordinación con el Gobierno de México y con el Gobierno de la Ciudad de México, construye el trolebús Chalco-Santa Marta. Pondremos en operación 18.5 kilómetros de ruta con dos terminales y 13 estaciones. La ruta inicia en la Ciudad de México, en la Terminal Santa Marta, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, donde saldrán las unidades para recorrer la autopista México-Puebla y después ingresar hacia la zona urbana de Chalco. En la Avenida Solidaridad y la Avenida Cuauhtémoc Poniente, habrán seis estaciones hasta la carretera México-Cuautla, para finalmente conectarse con la Terminal Chalco, donde se ubicará un centro de transferencia modal y el área de talleres y cocheras para el mantenimiento de las unidades. Es un servicio integral y multimodal, con instalaciones amigables para el ingreso de todos los usuarios y que atiende una demanda histórica de los habitantes del Oriente del Estado de México. Lo diseñamos con visión metropolitana para el transporte masivo, al conectarse con diferentes sistemas de movilidad de la Ciudad de México. La línea A del Metro, que va de La Paz a Pantitlán. La línea 2 del Cablebus y la línea 10 del Trolebus Elevado, que corren de Santa Marta a Constitución de 1917. Cada unidad articulada puede transportar hasta 142 pasajeros. Esta flota permitirá atender hasta 230.000 usuarios diarios. Es un sistema de electromovilidad con cero emisiones de contaminantes. Eleva el bienestar de los habitantes de la zona oriente del Valle de México al reducir el tiempo de traslado de 120 a tan solo 33 minutos con servicio exprés y menos de 45 minutos en su servicio normal, lo que representa un ahorro del 75% del tiempo que actualmente toma el recorrido. Es un esfuerzo sin precedentes que beneficia a los habitantes de la zona metropolitana del oriente del Valle de México, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por el trabajo para poder hacer este proyecto en conjunto. Gracias por el respaldo, por el apoyo y pues será una obra de gran beneficio para todas las familias que viven en esta región del Valle de México. Sería cuarto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.